Doctora Ceneida Antigua, la directora provincial de salud que se estrenó este 2023 asumiendo una gran responsabilidad. Doctora, bienvenida a Meridiano Interactivo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, un placer como siempre poder compartirles todas las informaciones referentes a salud de este año 2023 en este ambiente tan agradable y acogedor. Doctora, pasando balance al 2023, un vistazo, ¿cómo sería en esta etapa corta que tiene el año 2023 para usted? Así es, apenas seis meses de nuestra gestión como directora provincial de salud, este año 2023, sin duda ha sido un año de muchos retos, situaciones de salud que se han presentado muy preocupante como es el caso del dengue, que gracias a Dios nuestra provincia, por así decirlo, tuvimos el privilegio de que no tuvimos fallecimiento por casos de dengue. Los padres llevaron sus niños a tiempo al médico y esa era la idea, llevar los niños a tiempo a las emergencias, a la consulta, fue un punto a nuestro favor y pues se pudo realizar un diagnóstico y un tratamiento a tiempo y pudimos evitar posibles complicaciones. Desde salud pública continuamos las jornadas de descacharización y fumigación, motivando siempre a concientizar a la población de limpiar sus patios, porque sin criadero de mosquito no hay dengue. Básicamente seguiremos haciendo siempre ese llamado a la población. Doctora, ¿cuál ha sido su mayor desafío, aparte de lo que ha expresado en estos primeros seis meses de gestión al frente de la Dirección Provincial de Salud? Así es, bueno, los retos siempre están en salud, la salud siempre es cambiante. Cuando yo inicié mis estudios siempre nos decían los profesores, en salud, en el cuerpo humano, dos y dos no son cuatro, es decir, que siempre se nos van a estar presentando situaciones de salud. Lo importante es que estaremos siempre en la disposición de realizar el trabajo. En salud pública contamos con un equipo maravilloso de médicos profesionales muy bueno, con mucha vocación de servicio y continuaremos haciéndole frente a cualquier situación de salud que se presente en nuestra provincia. ¿Qué decir a todos los televidentes que están en esta cobertura especial de Telenorita Transmisión Especial cerrando el año 2023 y dando apertura al año 2024? Bueno, desearle un año 2024 cargado de éxitos y bendiciones que en nuestras familias reine el amor, la paz y la unión. Que Dios nos regale salud y bendiciones y que sea un año de mucha prosperidad y de mucha salud. Agradecemos a la doctora Zeneida. Compartimos algunas imágenes que estuvieron en pantalla de la doctora y de lo que ha sido este año 2023. Ahí está el doctor Luis Rosario Socias también. Hemos querido en cada entrevista presentar imágenes para que pueda ilustrarse la población de esos momentitos importantes y relevantes que traen a la memoria muchos acontecimientos. Pero sobre todo hoy recordamos aquella batalla del COVID. No quisiera yo ni recordarla. Recordamos las vacunas, recordamos las pruebas PCR, las pruebas rápidas. Todo este trayecto que llevamos desde el año 2021 hasta llegar a la fecha ha sido trabajo arduo para salud pública de manera que públicamente le felicitamos tanto al doctor Luis Rosario Socias como a la doctora Zeneida Zeneida Antigua por esta labor encomiable en favor de toda la población. Agradecemos nuevamente que estuviera por acá por este espacio meridiano interactivo. Muchas gracias. Señores, invitarle a ustedes a seguir, a seguir nuestra página web.